Mire, eso es una investigación que lleva la Dirección de Persecución y otra de las Fiscalías Especializadas, ¿verdad? Y se dirige desde Santo Domingo, por tanto nosotros no tenemos ningún detalle al respecto, lo único que se nos informa que van a operar en X provincia, a titular, pero no se nos da detalle, ¿verdad? Y es mejor así, porque es una investigación que lleva a otra Procuraduría Especializada o la Dirección de Persecución y ellos son los que tienen todos los detalles en ese sentido. ¿El seguimiento que están dando a este día a los que creen que el Senado, que el barrio de Española, hay una chispeta que está prestando, el procedimiento que está aplicando? Sí, se están levantando las informaciones, levantando las cámaras, se identificó la chispeta, porque era de un dealer, se identificó quiénes las ventaron, sencillamente estamos levantando las informaciones para darnos responsables de sus hechos y someterlo a la acción de la justicia.